Y hola, soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de Magic Pop. Lo siento, se hace un poco de ruido, pero bueno, los vecinos aquí no sé qué están haciendo. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con este video, porque estamos llenos de noticias de Magic Pop. O sea, tenía mucho que no tenía tantas, pero tantas noticias en el video. Pero bueno, también antes de empezar, te invito a que te suscribas, actives la campanita, porque en verdad te van a encantar los videos que voy a estar subiendo. Y bueno, ahorita más que está la Comic Con San Diego, California 2022. O sea que por favor, los voy a mantener informados, actualizando de noticias tras noticias en mis redes sociales, que es Twitter e Instagram, pero más en Twitter, para que me vayan a seguir, por favor. Aquí les voy a estar dejando mis redes sociales. Pero bueno, ahora sí comencemos con este gran video. Bueno, empecemos con Marvel Studios, que en estos últimos años ha sabido construir un universo de superhéroes. Único y ha conseguido ganar millones de dólares por sus películas, mercancía y todo lo que tenga que ver con la marca. Pero hace unos días, Marvel acaba de definir un cameo. Sí, antes cualquier fan le dábamos significado como un personaje de otra película que aparecía en otra película de otro superhéroe. Ahora Marvel define como cameo a todo personaje que aparezca menos de un 15% del total de la duración de una película. Se considera un cameo, y esto lo hizo por una simple y sencilla razón, para ahorrarse un poco de dinero, pues varios creadores de personajes relevantes de Marvel son usados en películas y series, pero la compañía Marvel Studios les paga menos. Por ejemplo, algunos protestaron porque Marvel solo les pagó 5 mil dólares por el uso de personajes que aparecían en películas que recaudaban miles de millones de dólares, mientras ellos solo les daba una pizca de ese dinero. Esta práctica que hace Marvel Studios se podría decir que es muy egoísta de su parte. Por ejemplo, Steve Rogers Capitán América solo apareció 7 minutos en pantalla en Avengers Infinity War, por lo que se considera cameo. ¿Cómo ven J-Pop esta práctica que hace Marvel? Ya ha empezado la Comic-Con 2022 en San Diego, California, y con ella bastantes anuncios. Uno de ellos es que Marvel esté desarrollando una película de los mutantes. Después de Doctor Strange, Miss Marvel parece ser cada vez más cerca que lleguen al UCM, o más bien a la Tierra 616. El proyecto se ha estado desarrollando desde el 2021. Esperemos que se anuncie en la Comic-Con. Al igual, algunos anuncios del reboot de Los Cuatro Fantásticos, un avance de Uri Warby Night, el especial de Halloween con Gael García, y un avance de Wakanda Forever, ya que no hemos tenido nada. Y aquí también va a aparecer un mexicano, el actor de Noche Huerta, como Namor. Pero varios rumores apuntan que las mejores sorpresas se están guardando para la Disney Tree de este año. Se han filtrado algunas imágenes desde el rodaje de Loki 2. Estará de regreso Tom Hillstone, como el dios de las mentiras, Owen Wilson y Sofía Di Martino. Pero lo que podemos ver en estas imágenes es que se encuentran en Luke McDonald's, pero por su color y forma de lugar, nos recuerda a los McDonald's de los años 70, por lo que otra vez van a tomar los viajes temporales, como en la primera temporada. Además, se ha confirmado el fichaje del actor Rafael Casal. Aunque su papel es desconocido, pero hay rumores de que sea Saniac, una entidad maligna capaz de poseer a personas. La serie llegará en algún punto de 2023. Por fin se dieron a conocer las fechas oficiales para el reestreno en cines de una versión extendida con más escenas divertidas de Spider-Man No Way Home. El fenómeno arácnido más genial de la historia del cine. Los tres actores que han interpretado a Spider-Man desde los mid-12, empezando con Tobey Maguire. Se dieron fechas globales. Llega a México el 1 de septiembre. Vamos a ver más de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Después de medio año de que llegara a las salas de cine, va a llegar a la plataforma de streaming en HBO Max. Este viernes 22 de julio a México y Latinoamérica. Sí, este viernes, mi hip-hop. Hablando de Spider-Man, Sony acaba de confirmar que Madame Web ha sido retrasada. La película protagonizada por Dakota Johnson y Simis Winnie. El retraso es de tres meses a la fecha establecida anteriormente y va a llegar el 7 de junio de 2023, pero ahora en esa fecha se estrenará Insidious 5 y Madame Web el 6 de octubre de 2023. Tuvimos una nueva imagen de She-Hul y vaya que se ve mejor, ya que en el primer avance el CGI se veía horrible. Pero en esta nueva imagen luce mejor. Va a llegar el primer episodio este 17 de agosto a Disney+. Y bueno, vamos a dejar un poco a Marvel, ya que DC este jueves nos compartió desde la Comic-Con nuevas imágenes de Black Adam. Un vistazo al actor Noah Centino como Átomo, Quintesa Swindle como Cyclone y Pierce Bros. como el Dr. Fay. Este sábado tendremos un nuevo avance de la película que protagoniza La Roca. Cada vez falta poco para ver a Harry States y Florence Book en este thriller de la directora Olivia Will. Tuvimos un nuevo adelanto y solo puedo decir que el suspenso te atrapará, donde todo no es lo que parece. Llega este 23 de septiembre. No te preocupes, cariño. Tuvimos el primer tráiler y póster de la próxima película de Christopher Nolan, Oppenheimer, protagonizada por el actor Cillian Murphy, con un increíble reparto, Emily Bloom, Florence Book, Robert Downey Jr. y Matt Damon. Llega el 21 de julio de 2023. Esta es la primera película que hace el director Christopher Nolan después de su salida de Warner Bros. Discovery. Vamos a ver qué tal está esta película del padre de la bomba atómica y las consecuencias que tuvo en el mundo. En la Comic-Con también dieron algunas sorpresas, como la primera imagen de Keanu Reeves como Baba Yaga en John Wick 4. La imagen fue revelada por la productora Lianzay. Se puede ver el asesino más elegante de la élite con un traje completamente negro y mirando al suelo, en un misterioso lugar lleno de veladoras. Se espera que en los próximos días salgan más imágenes. Las chicas superpoderosas y Mansión Foster para Amigos Imaginarios tendrán nuevas versiones. Y sí, antes de que digan algo, el creador original de estas caricaturas, de estos personajes que vimos cuando éramos niños, estarán de regreso, a cargo de su creador, Kray-My-Kraken. Y con la alianza de Hannah Barbera Studios e Brock, traerán de vuelta con nuevas historias a estos personajes, obviamente dirigido a un público infantil, eso sí, con nuevos personajes y algunos ya conocidos. También, la guia-action de las chicas superpoderosas sigue en pie y la cadena CW está reescribiendo el guión, por lo que no se sabe cuándo de luz verde el proyecto. Oficialmente ha comenzado las grabaciones para Doom Parte 2. Con esta imagen se da inicio a las grabaciones, al igualmente Warner Bros. Discovery dio una sinopsis de lo que nos espera en esta segunda parte. Estará a cargo otra vez el director, Dennis Villanueve. Estará de regreso, Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson y se unirán Christopher Walken y Florence Pugh a la película. Pero bueno, Magic Pop, hasta aquí las noticias de cine. En verdad tuvimos bastantes sorpresas y bueno, los voy a mantener informados, actualizados en la Comic Con. Sí, ahí les voy a estar escribiendo todo lo que esté pasando, ocurriendo, todas las noticias de Marvel, DC, de más películas, porque en verdad, o sea, tenemos bastantes plataformas de streaming que están sacando sus propias producciones originales, ¿no? y que se han vuelto, en verdad, o sea, un fenómeno, ¿no? Pero bueno, suscríbete, activa la campanita y aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayas a seguir y estés actualizado. Pero bueno, gracias por suscribirte, activar la campanita y nos vemos en otro video. Creo que nos vamos a ver en unos dos días porque con la Comic Con vamos a tener bastantes noticias. Bye. ¡Gracias!